Porque ahí vas a descubrir quién eres, ¿sí? Comentaba de todas esas gregoras, esos conocimientos que existen. Precisamente es porque yo necesitaba eso. Porque tenía yo que trabajar con todo ese conocimiento para conmigo mismo. Y realmente esa fue la necesidad, después de haber caminado, de crear Centro de Desarrollo del Ser. Sí, porque, vamos, o sea, tú estudias Ingeniería Civil. Así es. Y después Administración de Empresas. Así es. Y luego de pronto cambias toda tu vida. Fíjate que realmente, bueno, es parte del conocimiento que tienes que llevar porque te dicen que tienes que estudiar, porque tienes que tener una profesión. Pero algo en lo que te das cuenta cuando vas caminando es que, pues estudias todas las materias y muchas materias, pero no estudias nada. Tu razón de vida. Sobre uno. Claro. Sobre tu conocimiento personal. ¿Quién eres? Sí, claro. ¿Sí? ¿Hacia dónde vas? Claro. ¿Para qué estás aquí? Entonces, esas incógnitas siempre existieron en mí. Realmente yo en este camino empecé desde los 13 años. O sea, tuve esa inquietud y, digo, cuando tuve mi primer contacto con mi primer maestro, que fue Samael Jaubior, y realmente estuve poco tiempo con él, decía yo, cuando fui por primera vez a la primera clase, decía, es que esto es lo que yo buscaba. Yo tenía 13 años. Claro. 13 años, y de ahí empezó mi camino, empezó mi recorrido. O sea, que realmente estudiaste ingeniería y estudiaste administración y eso como por cumplir. Pues porque había que... Sí, había que tener un título o algo así. Había que tener un título. Sí, había que tener un título. Sí, fíjate que eso... Sí, yo soy diseñadora de modas. O sea, ¿cómo te explico? Había que tener un título, pero además en mi casa había que tener un título de algo que tuviera que ver con la mujer. O sea, yo era niña, yo no podía estudiar alguna otra cosa que no fuera una profesión para niñas. Totalmente. Entonces, sí, claro, mi primer carrera es licenciado en diseño y moda. Y sí, pregúntame, ¿cuándo? No, no, no. Digo, yo, a mí me encanta mi carrera. Este, aplico las dos carreras. Claro. Bueno, pero... Sí, bueno, claro, porque ahora teniendo la fundación, teniendo el centro, tienes que aplicar la administración sí o sí. Así es. Y bueno, ahora con esto del temblor y la, 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 me imagino que la ingeniería civil te sirvió de algo. No, no, no. O sea, digo, la constructora está con mucho trabajo. Claro. Está con mucho trabajo. ¿Tienes una constructora? Sí, tengo una constructora y una comercializadora. Eso realmente es lo que, lo que a mí me da, lo que, la empresa me da lo que yo necesito. Claro. Y el centro, pues me da esa, esa, esa tranquilidad, esa paz de poder compartir todo, todo ese recorrido de vida. Poderlo compartir con, con otras personas que necesitan y que se encuentran con esos nudos con los que vienen caminando. Y que tú dices, yo viví esa experiencia y creo que puedo ayudar. Claro. O sea, el centro te da lo que tu alma necesita. Así es. Y tú, tus licenciaturas, tu ingeniería te da lo que tu cuerpo necesita. Así es. Ok. Así es. O sea, tú sí estás bien encaminado. Así es. Bueno, pero a ver, a lo que íbamos. Íbamos, estábamos en la autoestima en las relaciones. A ver. Mira, vas caminando porque te llega mucho conocimiento, tienes mucho conocimiento, pero llega un método en el que te das cuenta que todo, 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 todo depende o todo viene desde tu gestación. Ok. Todo, todo, todo se repite de lo que tú vives de los cero a los siete años, de ahí en adelante, todo es repetición. ¿Sí? Ahí es donde se, se, se genera tu, tu, tu apertura de camino, del amor propio que debes de tener para contigo mismo. Y ahí crecemos con, pues, con muchas limitantes, con muchas carencias. Claro. Porque, pues, pues, tus papás te dan lo que ellos tienen. Sí, o lo que ellos, o lo que ellos sienten que es lo mejor en ese momento, claro. Así es. O sea, pues, vas, vas caminando y vas absorbiendo todo, todo ese conocimiento. Digo, que es sabiduría, pero no lo es todo. No lo es todo porque conforme te vas enfrentando en la vida, pues, te vas viendo que, pues, hay muchas cosas que, que te van obstruyendo. Claro. Más que ayudarte, te van coartando. Claro. Vas encontrándote piedras, piedras que te fueron generadas desde antes. Sí. Entonces, cuando tú no sientes amor propio, dices, bueno, ¿qué pasa? Cuando entras en crisis, entras en catarsis y no sabes por qué. Pero, a ver, ahí, ahí me gustaría empezar como desde muy el principio. ¿Qué es el amor propio? El amor propio es la independencia. Porque todos hablamos de, ay, siente amor por ti y el, ¿no? El amor viene de adentro. Pues, sí, pero hay gente que, a mí me ha pasado, ¿eh? Que me dicen, ¿y cómo lo sientes? ¿Y de dónde viene? Y te quedas así como, adiós. O sea. ¿Qué pasa, no? Sí. O sea, es que estamos hablando que desde muy niños, de verdad, ni siquiera, ni siquiera nos hablan de lo que es. Porque muchas veces te dicen, es que eres egoísta porque te quieres o porque, ¿no? Así es. Entonces, ¿hasta dónde esa fila delgadita del soy egoísta o me quiero y me cuido? Así es. Mira, cuando eres bebé, por supuesto que el ego está, pues, está abierto. Claro. Porque el bebé, pues, requiere de toda la atención, pero es normal. O sea, el adulto tiene que, tiene que estar a su cuidado. Porque si no, se muere. Claro. Sí, sí. Sí, si no le das. Tú como madre, si no te lo pegas, por más que el niño chille y chille, si tú no te lo pegas al pecho, el niño solito no se va a mover y va a decir, oye, ma, qué onda. Por eso, la exigencia, ¿no? Que tiene la... Sí, claro. Lo que él pide. Sí, él lo único que pide es dormir, comer y que le cambien el pañal. Nada más. Nada más. Sí. Pero algo bien importante que considero que debe de existir en esos lapsos. Mira, yo creo que es cuando menos debes hablarle. Debes hacerlo sentir. Las caricias son importantes. Sí, no es lo mismo decirle, ay, chiquito, te amo, a abrazarlo y que sienta que lo ama. Sí, la verdad es que a veces hablamos mucho. Y no hacemos nada. Y mentimos mucho. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando tú haces, cuando tú das, pues no hay forma de mentir, porque lo estás expresando, lo estás haciendo sentir. Sí. Y por eso decía yo que esa parte es fundamental en el desarrollo del ser humano. Porque si no lo recibe, empiezan las carencias, las huellas de abandono. Claro. Todos esos nudos con los que vienes arrastrando de adulto, ¿sí? Entonces, te das cuenta que ahí es donde se debe de poner toda la atención, ¿sí? De los dos a los cinco años, pues ahí empieza el trabajo. Empieza el real trabajo donde dices, bueno, ya puedes caminar. Bueno, te caes. A ver, te doy la mano para que te levantes. Claro. Te acompaño. Estoy aquí en tu crecimiento. Nada más. Te acompaño dándote amor. Así es. Porque a eso venimos. O sea, los padres no somos ni jueces ni verdugos de nuestros hijos. Somos solamente los acompañantes. Unos guías nada más para darles la mano mientras caminan. Así es. Y también lo importante que es saber en el momento que hay que despedirse y decir, hijo, me duele y me duele en el alma, pero gracias. Que es la parte difícil donde de repente los papás, pues no queremos soltar. Y nos perdemos, ¿eh? Sí, así es. No queremos soltar. Y ya el hijo tiene cuarenta años y todavía, este... Sí, mamá me traes mi leche, por favor. Sí, casi, casi. Te cambia el calzón. Sí, sí. Ya no tengo ropa limpia, mamá. Así es. ¿Qué tal? Entonces, te das cuenta que dices, bueno, pues ya está de tiempo. Sí. Pero eso, de repente los papás... No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo no sé si no nos damos cuenta o si no queremos darnos cuenta. Porque también el hecho de quedarse solo como papá, como ya adulto, es bien difícil. Sí. Cuando no se trabajó. Se reflejan esas carencias. Claro, claro. Se reflejan esas carencias. Y vaya, hay un proyecto sentido que las almas se acuerdan que ni siquiera... Sí, lo sabemos, claro. Y dicen, bueno, pues este bebé fue creado para ser un sustituto. Sí, para que cuando yo... Ah, ¿de serio? Para cuando yo esté... Pues ya esté... Grande, claro. Que sea quien me cargue. Entonces... Hijo, qué difícil, ¿no? Bastante difícil, bastante difícil. Y entonces ahí mi pregunta, o más bien mi cuestión sería, ¿hasta dónde verdaderamente el alma de este...? Vamos a poner un caso X. Entonces, yo quiero ser madre, pero quiero ser madre, ¿para qué? Para que cuando yo esté grande, ese hijo me acompañe y esté conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser madre soltera. ¿Ok? Así es. Mi alma ya hizo un acuerdo con el alma de ese bebé. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y ese acuerdo pudo haber sido si vas a estar con ella o tienes que rebelarte. Así es. Tienes que aprender a no ser ese sustituto o no cumplir las expectativas que tu madre tiene para ti. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé hasta dónde? Entonces, porque si yo quiero a fuerza que mi hijo me cuide hasta los últimos días y resulta que mi hijo el acuerdo que hizo fue de, lo siento madre, pero tú tienes que aprender a vivir sola. Y yo tengo que aprender a tener una relación, porque a lo mejor no aprendí a tener una relación porque nunca te vi a ti en una buena relación. ¿Me explico? Así es. Entonces, ¿hasta dónde entra mi libre albedrío, el libre albedrío de él? ¿Sí me explico? Así es. Así es. Y hasta dónde yo de verdad, porque entonces ahí entran los chantajes, o sea, las manipulaciones y todos que de autoestima tienen muy poco. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ¿cómo? Tenemos que estar muy atentos, porque a la primera que ese hijo diga, no mamá, espera, entonces eso nos da un signo de, hey, tu alma y mi alma hicieron otro acuerdo, no el que yo quería. Sí. ¿Me explicó? Tú comentas algo muy importante, dices, ¿cómo nos damos cuenta? Esa es la parte álgida. Claro. Dices, pues, si no estás atenta a los signos y a los códigos que se están abriendo, porque dices, a ver, a ver, tienes una pareja y la terminas y regresas con papá, si tienes otra pareja y terminas y regresas con papá, si tienes otra pareja y terminas y regresas con papá, ahí te están diciendo algo. Sí, claro. Sí, ahí hay un apego, pues, que no te suelta, que la energía de papá y de mamá o de mamá es tan fuerte que no te suelta, que te gana. Sí, sí. Entonces, es ahí donde dices, la autoestima, la independencia, el compromiso, el ser genuinos, el ser congruentes, es importante. Claro. Entonces. Claro, claro. Y entender, sobre todo, todos los signos, como estás diciendo, estar muy, estar muy como palpables, ¿no? Así es. Muy, muy como, como observando. Sí, pero a veces no nos damos cuenta. Sí, claro. Porque de acuerdo a las, pues, a las raíces, a cómo fuimos formados, pues, el ser humano busca el estado de confort. Y es que también, muchas veces, el darte cuenta de tu persona, yo les digo, es como empezar a trapear con una cubeta de agua sucia. O sea, porque ya estás tú tan adentro de esto, o sea, tan, tan dentro de tu mismo rollo, que no sabes cuál es la realidad y cuál es el mito. Así es. Y qué es lo que te estás inventando, porque también muchas veces te inventas cosas. Así es. Entonces, sí, siempre necesitamos a alguien afuera que te diga, oye, ¿no te parece que la cubeta está un poco puerca? Totalmente, porque no la alcanzamos a ver. Claro, sí. Porque estamos en un... Y no es el hecho de que no trabajes contigo y no es el hecho de que tengas muy mala autoestima. Es simplemente porque es energía y no todos sentimos nuestra energía. Así es. Así es. ¿Por qué? Pues porque así aprendemos a caminar. Claro. Así, así llevamos nuestra vida. Pero te das cuenta ya en tu estado de adulto, adulto joven, adulto, adulto, pues dices, ¿sabes qué? Pues no, 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 no cuadro en una relación. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. De repente te das cuenta que eres un hijo más de tu esposa y no nos damos cuenta. No. No nos damos cuenta. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nos relacionamos con una mujer con características muy similares, ¿sí? Entonces, es ahí donde dices... Y al final cambiamos, ¿no? Así es. De hombre a hombre, de mujer a mujer y todos iguales, ¿no? Y por eso es que decimos, es que todos los hombres son iguales. No, chiquita, los que te estás buscando son los iguales. Sí, son unos solitos. O sea, tú buscas tu propia manada. Sí, claro. Tú buscas tu propia manada. Sí. De acuerdo a la frecuencia en la que vibras. Pero además, ¿sabes qué es lo peor que ahorita me está cayendo el 20? Es que no solo buscas los mismos hombres, sino si tienes hijos hombres, los estás haciendo iguales. Iguales. Ay, cortemos con ese lazo, por favor. Por supuesto. O sea, un árbol de limones jamás te va a dar una pera. No, claro. Una torta. No, no, no. ¿Te va a dar limones? Sí, claro. Y o haces agua de limón o haces pie o te mudas de árbol. No hay de otra. Claro. No hay otra. Sí, claro. Entonces, es ahí donde vas caminando, algo, 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 algo internamente te dice, ¿sabes qué? Pues algo no está bien. Claro. Sí, sí, tienes que buscar por otro lado. Empiezas a buscar, empiezas a indagar, empieza a llegar a ti ese conocimiento y dices, ah, te das cuenta que hay algo más allá que te está indicando, que te está llevando, que te está guiando y dices, tengo que soltarme. Claro. Porque si no me suelto, me voy. Y qué difícil, qué difícil es decir, hijo, estoy muy cómoda, muy tranquila, muy placentera en una zona de confort, el sillón está realmente cómodo y me tengo que levantar y caminar para otro lado. Así es. Que no sé si las sillas van a ser de madera de clavos o igual confortables. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuál es el principio? Bueno, pues, como papás tenemos que preparar guerreros. Claro. Que sabemos, pues, que son prestados y que tenemos que prepararlos y tenemos que guiarlos para la vida. ¿Por qué? Porque mañana no vamos a estar. Sí. Y esa, pues, es la parte difícil que te hablaré particularmente de México, donde dices, ay, este, la situación es muy, muy difícil porque somos un país con una autoestima muy baja. Sí, 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 ve nuestros gobernantes. Así es. O sea, nuestros gobernantes hablan de lo que estamos viviendo. O sea, tú te das cuenta que no hay una congruencia en ellos. No, no. Sí, y ves su formación y dices, pues, no. O sea, porque están acostumbrados a robar, están acostumbrados a manipular, están acostumbrados a que si alguien les hace mella, pues, ¿sabes qué? Te lo desaparecen. Claro, claro, sí, sí, sí. Esa, esa es, digo, y tú lo ves con nuestros gobernantes y dices, siendo fríos, dices, bueno, pues, es el pueblo, el pueblo que es, tiene el gobierno que es. Sí, como en algún lugar leí, es lo que merecemos, ¿no? Así es, cada quien tiene el gobierno que se merece. Hijo, y cuando lo ves así, dices, ah, o sea, creo que nuestras almas allá arriba hicieron unos contratos no para merecer esto, sino para poder trabajar y para poder tener algo que verdaderamente nos merezcamos. Así es. O sea, porque seguir en esto no está fácil. Y no hablemos del gobierno, hablemos de casa, ¿no? No, justo estaba viendo yo aquí esto. Sí, o sea, si todo es la rosa de Guadalupe, ya no sabes si cortarte las venas o salir corriendo. Y pensamos que así es la vida y así la llevamos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es la cruz que nos tocó vivir. Ajá. Porque, este, eso fue lo que decidiste. Totalmente. Y no, y al final te pones a pensar y dices, a ver, mi alma no quiere eso. Mi alma allá arriba hizo otro contrato. Otro pueblo, así es. Y yo, sí, claro. Yo vine a otra cosa. Sí, claro. Sí. Pero es difícil darse cuenta. Mira, mira, yo no sé a lo mejor si es difícil darse cuenta. Lo que sí, sí es que es muy difícil dar el primer paso. Definitivamente. Y mira, créeme que la razón importante por la crearse en tu desarrollo del ser, pues es precisamente abrir conciencias. Claro. Abrir conciencias. Y créeme que no es nada fácil. Sí, 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 te lo creo. Sí, sí, te lo creo. Sí, te lo creo. Así es. Mira, yo doy meditaciones. Y me han tocado de verdad varias mujeres que después de varias, varias sesiones, digamos, vienen dos, tres meses. Entonces yo doy cada ocho días meditación y de pronto llegan y me dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a venir. ¿Por qué? Si vas tan bien. Pues es que justo no me quiero mover de donde estoy. ¿Eso es? ¿Es en serio? Así es. Ya vas de avance. Ya tienes un montón de camino recorrido. Ya te diste cuenta lo que vienes. Y ahora resulta que no, porque estoy muy cómoda en este sillón que se mueve así nada más. ¡Ah! Pero además, ¿sabes qué? No te puedes meter. Así es. No te puedes meter porque es su libre albedrío. Es su libre albedrío y además es su evolución. Así es. Y entonces dices, ¡ay, guau! ¿No? No puedes meterte. No, no puedes meterte. Está viviendo su proceso. Está viviendo, claro. Por supuesto. Claro, claro. Ahora, a mí lo que me queda de tranquilidad es que siembras la semillita. Nada más. Y que en algún momento esa semilla va a empezar a germinar. Por supuesto. O por lo menos eso es lo que te gustaría creer. Movimos sus demonios un poquito. Sí. Porque eso realmente fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Empezó a descubrirse. ¡Claro! Empezó a verse en el espejo y dijo, no, es que, pues, es que, pues, y... Y es que trabajar con... Estuviendo tal cual es y a nadie nos gusta vernos tal cual somos. No, porque además hacer las fases con los demonios, o sea, empezar a jugar con tus demonios, sí es muy divertido, pero al principio es muy duro. Es muy difícil. Así es. Muy difícil empezar a jugar matatena con tus demonios. Totalmente. Muy difícil. Totalmente. Sí. Sí. Entonces, esa es la parte con la que vas caminando, con la que te vas encontrando, con la que haces una pareja, con la que tienes hijos y con la que vas descubriendo y dices, ay, caray, creo que la regué. Este, híjole, pues, debí haber ido por este lado, debí caminar por este otro, pero bueno, dice, está bien. Hay un principio muy importante. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Estoy de acuerdo con ti. Todo. Todo en esta vida. Sí. Yo camino en la vida. Y nunca es tarde para solucionarla. Por supuesto que no. Nunca es tarde para solucionarla. El amor propio que puedas tener en ti, que se llama autoestima, en donde dices, sabes que ya aprendí que un factor importante de ser independiente es comprometerme y ser congruente, que dices, pues no es un camino fácil, te cambia la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. ¿Por qué? Porque empiezas a darlo. Claro. No puedes dar algo que no tienes. Ahora, qué difícil es también ser congruente con tus pensamientos, ser congruente con tus acciones, y que no es fácil, es trabajo de todos los días. Así es. Porque hasta los que estamos en este camino y estamos tratando de ayudar a los demás, de pronto dices, ups, 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 creo que es. Creo que me espejé. Así es. Y ahí cae. Y esa es la parte importante. Porque es un trabajo de día a día. Porque además somos seres humanos. De momento a momento. Así es, porque somos seres humanos. Somos seres humanos y tenemos que ir día a día dándonos cuenta de lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Así es. Pero yo a lo que iba es, cuando tú empiezas a hacer ese cambio, y tú sabes que eres congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo y con lo que estás proyectando, pero todo el entorno te está diciendo, oye, no, es que no va por ahí, qué mal estás, eso que estás haciendo no se vale, no puedes dejar a tus hijos, ya lo he escuchado muchas veces. Y tú estás seguro que lo que estás haciendo está bien, es lo correcto, y entonces qué difícil es acallar las voces de afuera. Eso también es muy difícil, porque además eso también es parte de tu reto. Sí, definitivamente, cuando tú estás convencido y sabes que lo que estás haciendo está bien, no tiene por qué dañarte, porque estás, estás haciéndolo por amor propio y por amor hacia los demás. Pero ahí es donde entran, qué egoísta eres, cómo se te ocurre hacer eso, qué mal estás, ¿no? Pero ¿quién lo está diciendo? ¡Claro! Sí, por supuesto, pero estás de acuerdo que ahí es donde tienes que tener tus pies en la tierra y tu cabeza bien allá arriba, ¿no? Porque si no te mueven. Porque si no te mueven, claro, y entonces llega un momento que empiezas, ¡ah! y lo estás haciendo bien. ¿Y qué tal si de verdad lo que los otros dicen es lo que está bien y yo...? Y lo escuchas por todos lados. Porque además lo escuchas por todos lados, claro. Y después, ¿no? Como que te sientas y dices, no, mis demonios los están como mandando y manipulando para ir, ¿no? Entonces, sí estoy bien y sí voy bien, pero sí tienes que estar muy seguro y además saber que vas a asumir las consecuencias que esto trae. Mira, aún así llegas a caerte. ¡Claro! ¡Sí! Llegas a caerte, pero ya te es más fácil levantarte. Entonces, ¿te es mucho más fácil levantarte? Sí, porque entras en unas catarsis en donde dices, en la mañana será o no será, empiezas a dudar porque tus demonios empiezan a... A trabajar con eso, o sea, empiezan a trabajar con eso que los de afuera te están dando para que tú caigas otra vez. Pero eso te das cuenta que en tu caminar te fortalece porque te levantas, pero dices, no, no, ya, más fuerte. Sí, me levanto y ya te escuché. Así es. Y ya sé que yo no voy por ahí. Así es. Y que cada quien además, no solo camine el camino que tiene que caminar, porque aún, ay, como decía el maestro Shifu, el de Kung Fu Panda. Sí, fue mi maestro. Si llegas, o sea, aún cuando tú trates de irte por otro camino, el mismo destino va a ser que llegues a donde tenías que ir caminando. Así es. Tú, Terco, te quieres ir por la montaña cuando yo te estoy dando el empedrado bien bonito. Está bien. Vas a llegar al mismo lugar de todos modos. Así es, así es, así es. Y entonces, con todas estas cargas que tenemos, así nos relacionamos. Y no solo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros jefes. Entonces, historia no aprendida, historia repetida. Claro. Y el universo es tan bueno y maravilloso que te las repite todas las veces que las necesites. Así es. Claro. En esta o en otra vida. Sí. Pero de que aprendes y pasas, ¿no? Pues lo pasas, ¿no? Fíjate que hace poco me decía una persona que hace reiki y me dice, Andrés, que tú vienes cargando a ese hijo desde hace muchas vidas. Y ha sido desde hace muchas vidas tu hijo. Y entonces yo dije, no, pues hasta lo suelto, pobre. O sea, entre él y yo nos estamos jalones. No, ya, o sea, ya por favor, ¿no? Ya es justo. Así es. Sí, claro. Así es. Entonces, eso es lo que vas descubriendo cuando vas abriendo conciencia. Claro. Y dices, wow. ¿Por qué? Porque el mayor aprendizaje, el trabajo fino, lo vives con los hijos. Oh, sí. Oh, sí. Lo vives con los hijos. Sí. Te das cuenta porque pues es lo que tú creaste. Sí. Y ahora, estas mujeres y hombres que deciden no ser padres, lo aprenden con los sobrinos, con todos los niños que tienen alrededor. Sí, digo, a lo mejor su vocación es la soltería, pero no es lo mismo, no es lo mismo cuando te toca llevarlo desde la gestación, cuando te toca cambiarlos de pañal, cuando te toca enseñarlos a caminar, cuando te toca pues ayudarlos y apoyarlos, ¿no? Sí, claro. Es, es, es una parte difícil. La caída del primer diente, y bueno. Así es. Así es. Sí, claro. Porque en algún momento estuve en una conferencia con un, pues con un maestro que, 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 que escribe libros y sus libros eran de cómo educar a los hijos. Y recuerdo que en esa, en ese grupo decía una mamá, porque lo escuchaba y decía, oye, maestro, oye, ¿usted tiene hijos? Porque lo que usted dice, no hombre, suena bien bonito. Sí, suena bien lindo. Me dijo, no, 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 pero tengo sobrinos. No, yo no tengo. No, yo no tengo. Sí, perdóname, pero no es lo mismo. Sí, pero usted no está 24-7 ahí. Claro. Sí, por supuesto. Perdóname, pero no es así. Definitivamente necesitas vivir la experiencia. Sí. Para sentirla, para palparla. Sí. Para decir, a ver, ¿qué se siente estar dos, tres, cuatro días sin dormir? Sí, claro. Sí, sí. ¿Verdad? En la angustia. Sí. Sí, ok. Cuando te dicen, no te preocupes, cuando los hijos crezcan ya va a ser, ya vas a estar más tranquila. Sí, claro, vas a estar más tranquila, porque no vas a dormir nunca, porque entre que se fue a la prepa, se fue a la fiesta, se fue aquí, se fue allá, y llegó a las cinco de la mañana y tú así como... Sí, no dormiste. Claro. Sí, no dormiste. Sí, claro. Por supuesto. Entonces ya no es que le duele el diente, que le duele la panza. Así es. Sino ahora es que el condenado chamaco anda de fiesta y no puedes decirle, no vas. Ajá. Porque tampoco puedes meterlo en una burbuja y no vas aquí, no vas allá, porque entonces al final vas a, vas a soltar niños al mundo que no tienen ni la menor idea de lo que vienen a hacer. Por supuesto, pero fíjate que ahí, ahí una parte importante que debe de entrar son los límites. Ah, claro. Entonces, es la parte que vas, vas desde que son bebés, desde que son niños, desde que son adolescentes, los límites son importantes y aún cuando son adultos. Porque además los límites son parte justo de una buena autoestima. Porque eso es, me tocó vivirlo. Claro. Sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? Mi hijo mayor vivía conmigo y de repente llegaba a la 1 o 2 de la mañana y decías, oye hijo, yo creo que sería bueno que pues llegaras a una hora pues más por 20. Papá, tú duérmete. Ah, sí, claro. No, 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 es muy fácil, ¿no? Diciendo, espérame, hasta que llegó el momento del que dije, mira, la verdad es que, mira, estamos bien, estamos tranquilos, estamos contentos, pero ¿sabes qué? Esto no puede seguir. Yo creo que tienes tu espacio, vete a tu espacio donde tú puedas llegar a la hora que tú quieras, ¿sí? Puedes andar de parranda todo el tiempo, pero te haces responsable. Es ahí donde te das cuenta si lo que hiciste fue lo correcto en su formación. Claro. Donde dices, te haces independiente, te haces responsable y tú sabrás si eres congruente contigo, pero es contigo. Porque de esa manera, pues yo ya voy a dormir tranquilo, ya tú puedes llegar a la hora que quieras, pero en tu casa, no en la mía. Sí, claro. Porque no dejas de ser papá. Sí. No, no dejas de ser papá, aunque sueltes a los hijos, nunca dejas de ser papá. Ser hijos tienen un tiempo, pero ser padres es para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces dices, no, espérame, ¿sabes qué? Sí, sí. Pues no. Digo, y sabe uno que uno pasó por esa etapa y que dices, bueno, mi papá realmente lo que hacía es a las 10 de la noche, el que no llegó se mete el cerrojo y pues el que no llegó, pues habrá qué hace, ¿verdad? Y así no la aplicaba. Digo, aquí dices, bueno, yo te he hecho hasta las 12, ¿no? Claro. O una dependiendo, no más me avisas, pero bueno, está bien. Pero ya todos los días o dos, tres veces a la semana dices, no, espérate, a ver, a ver, a ver, vamos a poner límites, ¿por qué? Porque estás invadiendo, ¿sí? Mi tranquilidad. Y esa es la parte más importante. Ahora, en esto que hablabas de bueno, ¿se va el hijo a vivir solo? Pero los primeros días, ¿qué tal te cuesta saber si llegó, si no llegó, si está, si no está? Sí, pero son los primeros días. Ah, sí, claro, son los primeros días, pero de todos modos. Mira, yo como papá, pues yo no tuve ese problema. Claro. Pero a lo mejor la mamá, porque pues la mamá es más emocional y es más preocupada. Sí, sí, sí. Pues, sí, yo creo que es aceptable, ¿no? O sea, decirle, híjole, ¿y dónde estará y cómo estará? Pero llega un momento en que dicen, no, no, pues ya. Sí, no, ya. Ya suelto. Claro, sí. Ya suelto. Sí. Y también qué importante es saber los tiempos de soltar, porque no todos los hijos tienen los mismos tiempos de soltar, ¿no? Así es. O sea, de que tú los sueltes y de ellos soltarte. Por supuesto. Y hay hijos a los que les cuesta más. Sí, nada más aquí la parte importante es que no tengan 40, 50 años y dices, es que no quiere soltarse. Ah, sí, no se quiere ir de la casa. No, 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 espera. O sea, no, efectivamente. Sí, no, claro. O sea, hay un tiempo y tendrás que echarlo. Digo, las águilas no se tientan el corazón para cuando el águiluche. Sí, no, lo avientan del nido. Lo avientan y si voló, qué bueno. Qué bueno, si se cayó. Y si no, ni siquiera voltearon. No, ni voltearon. Verdad, las gallinitas sí. Entonces, aquí habría que ver si soy mamá gallina o mamá águila. Yo tuve una mamá águila y la verdad, cuando nos aventó, pues ni siquiera volteó. Pero aquí andamos. Claro. Sí, claro. Y cada uno viviendo lo que le tocaba. Claro, por supuesto. Ahora, podríamos buscar ser una mamá medio gallina, medio águila, ¿no? No, ¿no será una opción? A veces medio gallina y a veces medio águila. No será la opción. A medias no se puede. Sí, lo sé. O eres o no eres. Sí, claro. Si no, no me imagino una gallina volando como un águila. O sea, como. Sí, no, ya. O un águila bajo pisteado. Ya nos damos cuenta de quién está sufriendo, ¿no? Claro. Cuando tú dices, oye, no se podrá así a mitad. No, no, no. Sí, claro. Realmente, entonces, el problema no es del hijo. ¿El problema es del papá? Sí, 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 pero por supuesto. Y en las relaciones es igual. Totalmente. Cuando tienes una pareja, hay uno que está dispuesto a ya, adiós, goodbye. Y hay otro que está ahí, ¿no? Y sigue, no, por favor, y espérame, y aguántame, y dame otra oportunidad, y, ¿no? Y lo volvemos a intentar. Y cuando el otro ya se fue. Totalmente. Ya ni siquiera está. Porque logras entender que las relaciones no son eternas. Claro. Las relaciones tienen un principio y tienen un final. Sí. Y cuando tú has trabajado y has trabajado el desapego, pues dices, pues ya no, ¿verdad? Y pues ya no. Y que trabajar todos los desapegos es distinto. Así es. No se trabaja igual el desapego a una pareja que el desapego a un padre que el desapego a un hijo. Así es. Así que el que diga, yo ya trabajé desapego porque trabajé desapego con la pareja, tenga, nada. Trabajó desapego con esa pareja. Así es. Pero no con todo lo demás que trae. Así es, pero ya trae cierto camino recorrido. Sí, sí. Ya te es más fácil clarificar ese... Sí, darte cuenta. Ese tipo de relación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿nos dices? Bueno, estamos en medio tiempo como para que digas. Cinco puntos más importantes para ayudar a nuestros hijos, primero, a tener una buena autoestima. Claro. Y que nunca es tarde, aunque su hijo tenga 40 años. Y si sigue en casa, ayúdelo, por favor. A ver, sí, nos. Cinco, sí, claro. Bueno, pues es que vamos a ayudar a la gente porque si no, luego, ¿cómo? Por supuesto. Mira, yo creo que la mejor forma de ayudar a los hijos es siendo, o sea, uno, tener amor propio. Claro. Sí. Ser independiente, sí. Ser comprometido y ser congruente. ¿Por qué? Pues porque los hijos no se educan. Los hijos copian. Copian, claro. O sea, realmente, ellos van a hacer lo que ven. Lo que ven acá, claro. Realmente, no es cuestión de cinco puntos. Es cuestión, pues, de mostrarle con hechos, con resultados, lo que tú estás haciendo contigo, lo que mamá está haciendo con ella. Ellos te van a observar. Claro. Y ellos te van a copiar. Así es. Sí. Tengan la edad que tengan. Tengan la edad que tengan. Porque muchas veces dicen, ay, no, es que ya hasta los 21 aprendió lo que tenía que haber aprendido. Pues no, yo tengo 44 y sigo aprendiendo todos los días. Totalmente. Totalmente. Todos los días, o sea, digo, y no puedes decir que no. No, no, no. Que no. Realmente, cuando estás trabajando en esto, eres una persona compasiva y te das cuenta de lo que está pasando con un hijo. Y, bueno, dices, ya no lo vas a ayudar al igual que como cuando tenías dos, tres años. Ahora, dices, la enseñanza es otra. Sí, claro. Sí, el aprendizaje es otra. Sí, sí. Sí, la prueba es otra. Claro. ¿Por qué? Porque debiste ya haber aprendido estas lecciones, pero si no lo aprendiste en los 40 o 50 años, bueno, pues, ok, te voy a ayudar. Claro. Pero a lo mejor ya no es la misma forma. Sí, claro. Sí, sí. Y para las relaciones tendríamos el mismo principio. Tienes que ser congruente contigo. Así es, vas a proyectarte, vas a dar lo que tú traes, lo que tú tienes, lo que tú eres. Claro. Realmente ese es el mayor aprendizaje que puedes dar. Ok. Danos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? La dirección de tu centro de desarrollo. Sí, por supuesto. Vas a dar talleres, ahora sí que tenemos siete minutos. Sí. Por allá me dicen que cinco, pero no importa. ¿Nos vamos a agarrar dos más? No, no. Ya me están regañando. Ah, sí, es a los 15, ok, está bien. Bueno, nos vamos a apurar, a ver. Nos vamos a apurar. Bueno, el centro de desarrollo del CER se encuentra en Escuela Industrial 288, entre Éuscaro, Río Blanco, Misterios y Calzada de Guadalupe. Realmente tiene una ubicación bastante buena, está a tres calles de Metro Basílica. ¿Qué se da? Bueno, pues se da consultoría, consultoría, semiología, terapia regresiva, descodificación transgeneracional, danza árabe, danza hindú, reiki, cosmetología. Se da sanación con ángeles. Ah, ok. Y infinidad de terapias. De terapias y de ayudas, digámoslo así. Así es, así es. Ok, de talleres de ayuda. Así es, así es. Este, redes sociales. Las redes sociales. Ángelos. Bueno, es Ángel Torres y Ángeluz, punto. Ángeluz con doble L y Z. Con doble, así es. Ángeluz. Ángeluz, así es. Con doble L y Z para que lo busquen así en el Face. Y entonces le escriban a Ángel o a su grupo que colabora con él. Sí, ahí, ahí, este. Y este, y que le, y si quieren ir, pues póngale, ¿no? Queremos ir a, a un taller o que entren y vean qué es lo que, lo que están dando, lo que es lo que viene. Hay pláticas, hay pláticas, este, es ángeluz.com.mx. Ok. El teléfono es el sesenta y seis cuarenta y siete, cero ocho noventa y siete. Bueno. Cero seis noventa y siete. Ok, bueno, yo le tomo una foto ahorita a su... Ok, aquí estamos. Ah, miren, centro de desarrollo del ser Ángeluz. Ángeluz, ok. Entonces, así lo pueden buscar, arroba centro Ángeluz. De todos modos, ahorita le pedimos a Gabo que nos ponga esto en Itzchihuachtli, por favor. O que nos pongas los datos, si se puede. Ok, lo va a poner en el video, va a poner todos los datos del centro de desarrollo del ser. Lo va a poner en los comentarios, ahí va a poner todos los datos. Si a alguien le interesa, búsquenos, ¿no? Así es, y que vean las promociones. Que vean, ok. Sí, por supuesto. Va a haber promociones, entonces, busque, de verdad, no se pierda la oportunidad de sanar. Así es, por supuesto. Porque es la parte importante. Sí, claro, sí. Así es. Sí, sí. Así es, la parte de encontrarte contigo misma. Y que tus relaciones sean diferentes. Sí. Yo, cada vez que escribo algo en mi Face, siempre pongo hasta abajo M. Cauco. M. Cauco es una palabra, la cota, que significa por todas mis relaciones. Ok. Entonces, es una parte, a lo mejor muy pequeña, desde abajo, digamos, de empezar, solo el hecho de ponerlo y ponerlo en todo lo que escribes, te empieza a ayudar. Por supuesto, lo vas decretando, lo vas decretando, lo vas decretando. Y es por todas mis relaciones. Hijos, primos, hermanos, sobrinos, papás y hasta la gente que ya se fue. Por todo lo que traemos cargando. Por todo lo que traemos cargando. Así es. Porque también, ¿cómo ayuda a limpiar el linaje esa palabrita? El árbol, trabajar el árbol es la parte más importante. Es la parte más importante y es la más difícil y es a la que menos le hacemos caso. Así es. Y veamos la película de Coco, que dices, es una maravilla. No la he visto, caray. No, 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 vela, la verdad. ¿Sí? Es una maravilla. Bueno, tenemos que ir al cine, todos, vamos a ver Coco. El que no la haya visto como yo, porque ya van muchas personas que me dicen, ¿cómo no la has visto? Me quedé con la boca abierta, porque dije, guau. Cuando ya manejas transgeneracional, manejas el árbol, dices. Claro. No, 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 está. Te abre muchas puertas. Muchas puertas, así es, así es. Bueno, si usted quiere saber algo más, vaya a ver esa película. Ok, nos vamos. Ángel, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Me encantaría tenerte aquí en otra ocasión. Las veces que quieras, aquí estamos. Sí, aquí lo vamos a tener muy seguido. Por supuesto. Para que nos hable todo lo que sabe y así nos ayude a sanar un poquito. Por supuesto. Cada día. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Y gracias a todos. Gracias por ser, gracias por estar en el aquí y en el ahora. Soy Andrea Moroz. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.